Ok mis amigos, vamos a enviar el papurri fiestero, sonoreños en vivo Empezamos, ven, ven, ven ¡Yepa dice! ¡Mira con sonoreños! ¡Eso, compadico! Muchachona, muchachona Amarrate tu sostén Y allá arriba de la loma Se forma un veren, ven, ven Y se baila pegadito Dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del lazo Y nos vamos a bailar Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Mueve tu cadera con facilidad Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Mueve tu cadera con facilidad El veren, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven Muchachona, muchachona Amarrate tu sostén Y allá arriba de la loma Se forma un veren, ven, ven Y se baila pegadito Dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del lazo Y nos vamos a bailar Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Mueve tu cadera con facilidad Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Mueve tu cadera con facilidad El veren, ven, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven Seguimos, seguimos, seguimos Se me para Son floreños Eso lo matimos Pero no sé lo que tienes tú Que cuando andas caminando Ay, moviendo las caderas Yo me voy desesperando Enseguida siento cosas Una cierta sensación Al instante se me para Se me para el corazón Al instante se me para Se me para el corazón Se me para, se me para, se me para Se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Eso lo matimos Pero no sé lo que tienes tú Que cuando andas caminando Ay, moviendo las caderas Yo me voy desesperando Enseguida siento cosas Una cierta sensación Al instante se me para Se me para, se me para el corazón Al instante se me para Se me para, 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 se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Seguimos con ritmo y sabor, mis amigos Qué bonito, qué bonito Báilene, pariente Y se viene Que se maricó pa' la gringa, pariente Dice Tres, cuatro Ya que la miraba venir No hallaba ni que decir Pero llegó otro momento que le dijo que no se enfadara de él Y que tenía que comprender Que como era mexicano Que no hablaba en inglés Pero que poco a poquito lo tenía que aprender Mira, gringa, lo que es uno por quererte iba a decir Amándote querido, te aprenderé a hablar inglés Pa' que sepas y comprendas y me puedas esperar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Gringa Yo te quiero Gringa De hace tiempo Gringa Yo te amo Gringa Ven a mi lado Pero llegó otro momento que le dijo que no se enfadara de él Y que tenía que comprender Que como era mexicano que no hablaba en inglés Pero que poco a poquito lo tenía que aprender Y mira, gringa, lo que es uno por quererte iba a decir Amándote querido, te aprenderé a hablar inglés Pa' que sepas y comprendas y me puedas esperar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Gringa Yo te quiero Gringa De hace tiempo Gringa Yo te amo Gringa Ven a mi lado Vamos a enviar la música Cerramos el concurrificero con la burlona con Madrid Luz María Luz María dijo a José Él donde dejó el dinero Que se ganó trabajando El todito el mes de enero Y José le contestó La pasé tomando un poco Y enseguida Luz María Con un pano le di un coco Y una vieja lo miraba Lo miraba y se reía Y una vieja lo miraba Lo miraba y se reía Ay Caracaraca Ay caracaca 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 Bien cabuluda Soy un rey ¿Verdad su compa chico? Luz María dijo a José Él donde pasó la noche Que lo trajo a una mujer Hasta la puerta de su coche Y José le contestó La pasé tomando un poco Y enseguida Luz María Con un pano le dio un coco Que una vieja lo miraba Lo miraba y se reía Que una vieja lo miraba Lo miraba y se reía Ay caracaca 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 Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Eso